No vamos a esperar a Nicaraguaise con su nuevo gobierno. No vamos a esperar a Nicaraguaise con su nuevo gobierno. Ese es Daniel, Daniel Ortega El que confía la gente para que sea presidente de este pueblo luchador Se fueron esos tiempones que los viejos barrigones Engañaban a mi pueblo en todas las elecciones